Bienvenido. Bienvenido. En principio, dice que Jefferson ajustará el dispositivo hasta que lo haga. Es importante tener en cuenta que en el caso de Jefferson, al menos el primer ajuste siempre será hacer el dispositivo más pequeño. Este no es siempre el caso con el método de Webster. Para aplicar el método de Webster primero determinamos cuántas personas cada representante debe representar. Hacemos esto dividiendo la población total de todos los estados por el número total de representantes. Esta respuesta se llama el dispositivo estándar. 2. Dividemos la población de cada estado por el dispositivo para determinar cuántos representantes deben tener. Registre esta respuesta en varios lugares decimales. Esta respuesta se llama la cuota. El paso 3 es lo diferente del método de Webster. Redondeamos todas las cuotas al número más cercano, luego agregamos estos valores que se pueden llamar la asignación inicial o apartamento inicial. Paso 4. Si el total del paso 3 es menor que el número total de representantes, reduciremos al dispositivo y recalcular la cuota y la asignación. Si el total del paso 3 es más grande que el número total de representantes entonces aumentamos el dispositivo y recalculamos la cuota y la asignación. Continuamos haciendo esto hasta que el total en el paso 3 es igual al número total de representantes. El dispositivo que terminamos usando se llama el dispositivo modificado o dispositivo ajustado. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. La legislatura en el estado tiene 44 asientos. Queremos apartar estos asientos a los 5 condados a continuación utilizando el método de Webster. Queremos comenzar encontrando el dispositivo estándar, por lo que encontramos la suma de todas las poblaciones, que es de 1,582,000. Dividemos esto por el número de asientos que es 44. Danos el dispositivo estándar de 35,954.5455. Para encontrar las cuotas tomamos cada población. Y dividir por el dispositivo estándar, que ya he hecho aquí para ahorrar un tiempo. Pero vamos adelante y compruebe al menos uno de ellos. Para encontrar la cuota de átomos, tomaremos 365,000, y dividir por 35,954.5455. Danos nuestra cuota con aproximadamente 10.152. Hacemos lo mismo para los condados significativos del foro. Y ahora para el método de Webster, para la asignación inicial rodaremos la cuota al número entero más cercano. Así que si tenemos 5 o más en el valor del lugar de dientes, redondaremos, 4 o menos redondeamos. Entonces, para la primera cuota, redondearíamos a 10. La segunda cuota rodaríamos hasta 14, de nuevo, debido a los 6. Aquí rodaríamos a 7. Aquí redondeamos a 5. Aquí redondeamos a 8. Y ahora encontramos la suma y la compartimos a 44. Si es 44, hemos terminado. Si no es, tenemos que ajustar el dispositivo. Aquí tenemos suerte porque este total es 44, el número de asientos que tenemos que aprender. Por lo tanto, nuestra asignación inicial es nuestra aplicación final. Muchas veces no encontramos el apartamento final la primera vez, así que vamos a ver el segundo ejemplo. El número de personas de ventas asignadas para trabajar durante un turno se aporta en base al número promedio de clientes durante el turno. Queremos aportar 15 personas de ventas con el método de Webster. Dado la información a continuación. Aviso como tenemos 4 cambios, por lo que el primer paso es encontrar al dispositivo estándar. Así que sumaríamos a todos los clientes sobre estos cambios, lo que nos da 1.340. Dividiremos esto por el número de personas de ventas de 15 años, dando nosotros el dispositivo estándar de aproximadamente 89.3333. Ahora encontramos cita de cada turno dividiendo el número de clientes por el dispositivo estándar. Y, de nuevo, vamos adelante y compruebe al menos uno de estos. Para el turno de mañana tenemos 145 divididos por 89.3333. Danos una cuota de aproximadamente 1.623. Haríamos lo mismo para los cambios restantes. Así que aquí están las cuotas, y ahora varnos a redondar estos al número entero más cercano. Así que, otra vez, si tenemos 5 o más en el décimo lugar de valor rondeamos, 4 o menos redondeamos. Así que la primera cuota reduce hasta 2, segunda cuota reducir hasta 3. Este ronda hasta 5 y este ronda hasta 6. Aviso como el total aquí es 16. Pero solo podemos aportar 15 personas de ventas. Y, por tanto, debemos ajustar el dispositivo. Y porque esto es demasiado vendidos, tendremos que aumentar el dispositivo. Comience cambiando el dispositivo a 90 y vea lo que hace para nosotros. Así que ahora comenzaremos recalculando nuestras cuotas dividiendo el número de clientes en cada turno por 90. Así que, de nuevo, vamos adelante y compruebe al menos una de estas cuotas. Para el turno de mañana tenemos 145 divididos por 90. Danos nuestra cuota de aproximadamente 1.611. Aviso para el turno medio día 270 dividido por 90 sería exactamente 3. Vamos adelante y redonde estos al número entero más cercano. Así que esto se redondea a 2, se queda en 3, se redondea a 5. Esto se redondea a 6, pero aviso como todavía esta suma es 16, es demasiado alta. Así que, de nuevo, tenemos que ajustar el dispositivo, para aumentarlo más. Vamos adelante e incremente esto para decir 92. Recalcula las cuotas dividiendo estos valores aquí por 92, que ya estamos dados aquí. Vamos adelante y vueltos al número más cercano. Este primer cuota redondeamos hasta 2, aquí rodamos hasta 3, aquí redondamos hasta 5. Aquí redondeamos a 5. Aviso finalmente tenemos la cantidad correcta de personas de ventas. Tenemos 15 aquí. Con 15 personas de ventas, esta sería nuestra aplicación final. Así que así es como funciona el método de Webster. Una pareja de más cosas que debemos mencionar. Como el método de Jefferson, el método de Webster proporciona un estado biasado y favorable de estados con grandes poblaciones. Redondeando las cuotas al número entero más cercano reduce grandemente este bias. También como el método de Jefferson, el método de Webster no siempre sigue la regla de cuota, pero sigue la regla de la cuota mucho más que el método de Jefferson. En 1982 matemáticos, Peyton Joven y Mike Walensky, pruebe lo que ahora llamamos el teorema de la imposibilidad joven de Walensky. El teorema de imposibilidad para jóvenes de Walensky muestra que cualquier método de aportación, que siempre sigue la regla de cuota estará sujeto a la posibilidad de paradojas como la Alabama, nuevos estados o paradojas de población que ya hemos discutido. Otras palabras, podemos elegir un método que evita estas paradojas pero sólo si estamos dispuestos a renunciar a la garantía de la siguiente regla de cuotas. Ya hemos cubierto la regla de la cuota pero aquí es otra vez. La regla de la cuota dice que el número final de representantes que obtenga un estado debe estar dentro de una de las cuotas de este estado. Desde que estamos tratando con números enteros para nuestras respuestas finales que significa que cada estado debe ir al siguiente número entero sobre su cuota o vaya al siguiente número entero abajo de su cuota. Eso lo hará por esta lección. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.